La carne y el espíritu, uno y otro casi siempre están en qué? En guerra y en oposición, la carne tira para un lado y el espíritu tira para otro y bendito sea Dios que se da cuenta que el espíritu tira para otro porque si te das cuenta que el espíritu tira para otro lado, que ya tú tienes el espíritu de Dios pero hay personas que ni siquiera tienen el espíritu de Dios y ¿qué cosas son? carnal, ahí si están, tú dirás, ay porque mal estoy, estás mal cuando hay gente tienes que estar mal si mal está aquí, hay millones y millones de personas que ni siquiera todavía se han dado cuenta de esto y no estoy hablando de paganos, de bután, estoy hablando de gente que va a misa todos los domingos con nosotros y no tiene la menor idea de lo que estamos hablando San Pablo dice que hay dos tipos de personas, de ser humano y sobre todo de creyentes que es lo que está hablando San Pablo, el que vive en la carne, el que vive en el espíritu y cuidado que no nos vaya a decir, no pero si hayas pasado un seminario de vida en el espíritu recibir la fusión del espíritu santo, voy a un grupo de oración, oro en lengua, levanta las manos conozco gente que hace en todo eso y son carnales ser carnal no es levantar las manos ni hablar lengua, hablar lengua no es signo de santidad es un don de Dios, es más que tú puedes sanar un paralítico y puedes resucitar un muerto y seguir siendo carnal porque eso, los dones que da Dios no lo da porque tú eres bueno, lo da porque tú los usas, pero San Pablo dice bien claro y como lo dice el Señor, por sus frutos ¿qué cosa? los conocerán, por sus frutos los conocerán y San Pablo dice, ¿cómo vamos a conocer la gente que son carnales? dice San Pablo, ¿y cómo vamos a conocer si somos carnales? dice San Pablo, ¿cuáles son los frutos? ¿qué es lo que da la carne? fornicación, impureza, divertinaje, idolatría bueno, pero yo no soy idolatra, pero yo soy cristiano sí puedes ser idolatra cuando vienes a la iglesia, pero tú tienes el corazón en otro lado odios, discordia, celos, iras, ambiciones, divisiones, rivalidades cuántas cosas, todas estas no se dan en los grupos de oración y en todos los ministerios de la iglesia puedes estar predicando, puedes hablar mucho en lengua y ser muy santo y tener rivalidad espiritual con otra persona, sigue siendo carnal andas en el lío, en el chisme, en el tirencoge, que aquel dijo, que aquel dijo no importa que hables lengua, no importa que cantes en un ministerio no importa que prediques la palabra de Dios, eres carnal ¿eres carnal? estás dando frutos que San Pablo dice, que son frutos de qué? de la carne, dice San Pablo, el que vive en el espíritu da frutos totalmente diferentes y después dice San Pablo, ¿cuál es el primer fruto del que vive en el espíritu? el amor segundo, la alegría tercero, paz cuarto, paciencia afabilidad afabilidad tratar de tratar a todo el mundo bien bondad porque una cosa es ser bueno y otra cosa es ser afable tú puedes ser bueno y tener más carácter para tratar a la gente y no me juzguen ahora mismo porque veo algunos que me están mirando porque yo hablo duro pero jamás he tratado a ninguno de ustedes fuera de aquí de mala forma y el que alguna vez he tratado a ustedes de mala forma fuera de aquí inmediatamente les he pedido perdón no disculpas perdón les he pedido una cosa es hablar aquí con rectitud porque si no hablo con rectitud ni ustedes crecen en el espíritu y yo pierdo mi tiempo aquí una cosa es hablar aquí pero cuando yo me he bajado de aquí de ustedes que me vengan con la pregunta más estúpida cuando a mí me duele el pie y tengo ganas de irme para dormir a mi casa yo nunca lo he tratado de mala forma y he escuchado lo que ustedes tienen que decir para que no confunda yo aclaro los puntos para que no confunda ser estricto en una clase con con maltratar a las personas porque si van a ver ese punto Cristo entonces maltrataba a la gente cuando le decía sepulcro blanqueado y por dentro viene el poder de humo una cosa es decir las cosas para que la gente tenga un mensaje y otra cosa es el trato personal inclusive con los protestantes yo combato a los protestantes con todo lo que puedo pero yo no veo en ellos mis enemigos yo veo en ellos un hermano mío que me está tratando mal a mí que está todo defender mi punto de vista y eso es uno de los puntos de la apologética tú no puedes ver en una persona que tú estás dando apologética tú no puedes ver tu enemigo tú no tienes que pensar que es una persona que está confundida ese es el principio de la apologética pero esos son los frutos que da que da la paz que da el Espíritu Santo que da los que viven en el Espíritu y entre el Espíritu que recibimos y muere nosotros y la carne que ya traemos que es lo que se forma continuamente un conflicto la carne ala mi hermano te voy a decir y cuidado hay que tenerle a la parte carnal hay que tenerle puesto el ojo porque tú puedes ser espiritual 40 años y en un minuto se te sale la parte carnal no es algo que tú digas ya yo me gradué de espirituales ya yo no tengo ay hermano cuidado porque cuando menos tú te lo imaginas se te sale la carne pero con una facilidad pero que ya camina en el Espíritu y se le sale la carne ¿qué es lo que hace? ponen la alarma te dicen oye el Espíritu te redagulle oye lo que hiciste está mal y tú enseguida afuera y dices wow mira lo que acabo de hacer más vale que rectifique los que no viven en la carne siguen diciendo no pero si yo tengo razón si es lo que yo dije yo tengo la razón y lo que está formado la culpa es de fulanito no es de ese que sigue viviendo en la carne el cual al Espíritu no lo redagulle y eso es lo que parezca que no tiene nada que ver esto es lo que habla el noveno mandamiento el noveno mandamiento habla de cuidado en esta batalla que tenemos adentro de nosotros entre la carne del Espíritu no te confíes en que yo soy muy bueno que yo sé mucho que yo hay que estar continuamente encima de de la carne porque los actos que hacemos y generalmente todo el mundo se fija en lo que hacemos pero como les dije al principio muchas veces de lo que hacemos comienza por un deseo que hemos dejado crecer porque a veces que dejamos crecer un deseo y ese deseo es como una bola de nieve según va rodando va creciendo va creciendo